Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, solo sé que lo vean aquí les vamos a presentar esta jugada del equipo de las marías de Santa Lucía y a ver esos tablones de El Salvador. El partido que se está disgustando hoy es un partido amistoso entre las marías de Santa Lucía versus tablones de El Salvador. Espero que les guste esta pequeña grabación que hicimos de este partido. Está ejecutando en el campo de las marías. Saludos a todos y espero que les guste esta grabación y que se suscriban ahí al canal de Procruz HN y se suscriban ahí. Espero que les guste esta grabación y que se sigan suscribiendo al canal para más contenido de estos tipos de partidos. Bueno, con esta grabación quiero saludar a todos los que vean este video. Espero que les guste. Esta jugada está en un partido amistoso entre las marías de Santa Lucía versus los tablones de El Salvador. Espero que les guste y que sigan viendo este video hasta el final. Aquí estáis gente. Queremos que se subvengan al canal de YouTube como el nombre de Procurs HN para que sigamos subiendo más contenido de estos y otros más, espero que les guste la grabación así que déjenme un comentario y que se suscriban al canal, es un placer estar con fans viendo videos de este tipo para el público que está fuera de estas tierras hondureñas Un saludo a todos los que están viendo en este video, espero que les guste y que se suscriban al canal y que nos dejen un comentario ahí, ahorita se está ejecutando un partido donde se entiende la armaría de Santa Lucía para sus cabrones de El Salvador El partido está muy parejo, todos no quieren ganar ni perder, están 3 a 2 y por el momento Un partido muy bueno para disfrutar entre ambos, dos partidos entre las marillas vs tablones de El Salvador Espero que les guste y que lo sigan disfrutando en compañía Ya tengo un partido amistoso, están entre 3 a 2 por el momento, espero que les guste el contenido que estamos grabando y nos ayuda a subir a nuestro canal, lo cruz hl, suscríbanse, es un placer estar compartiendo estos tipos de video Bueno, ha sido un placer estar en este video y gracias por verlos, espero que les haya gustado esta grabación, es un partido amistoso entre las marillas vs tablones de El Salvador Se ha ejecutado un partido muy parejo, están 5 a 4 ganando el partido las marillas, espero que les guste Gracias por ver este video hasta el final y que veremos subiendo más videos deportivos y de otras actividades para que lo disfruten Suscríbanse al canal de Procruz hl Gracias a todos y saludos cordiales donde sea que nos vean Con esto nos despedimos Y que lo vayan disfrutando en este video Saludos, saludos a todos Las marillas vs tablones de El Salvador some chupones de El Salvador Saludos a todos Efra님이 Saludos a todos ически Yen Este es el punto Este es el punto que sea formado, con esta me despido, gracias